Suele pasarme, olvido lo que importa más Y dados redondos, tuercen mi chance A veces exagero mi humor, los martines y los zafiroles Hay que estar un poquito, sonar, para olvidarte Estoy complicado, no me hago ilusiones Y no quiero recuerdos lindos, no Necesito dormir mucho y bien Y no hablar así como toda la mierda Que se habla hoy por la TV, que comen mis ojos Un viajero frecuente que ve Su millaje y chupa un limón Sabe que en su heladera no hay Ni ketchup ni nada Sueño durmiendo A veces durmiendo y soñando Si mi perra maulla al soñar La consiento Si mi perra maulla al soñar Si mi perra maulla al soñar ¿No? Si mi perra maulla al所以 Que no me sabía Si mi perra maulla al soñar Música Música Well, she's walking through the clouds With a shaker's mind just running wild Butterflies and zebras with moonbeams And fairy tales That's all she ever thinks about Riding with the wind When I'm sad She came to me With a thousand smiles She gave to me free It's alright, she said It's alright You can take anything you own from me Anything guitar solo guitar solo guitar solo No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Quién me va a reconocer bajo plumas y alquitrán? No, 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 no No, 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 no Y esta es la última puñalada que me das La cruz del diablo hace girar y a la vez me empeñenar Yo soy igual que un vendaval Mi alma está en el sur y en el final Me vas a perdonar Siempre 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 Yo soy igual que un vendaval